Tenemos 20 minutos para poner aquí los jugadores que han marcado al menos 10 goles en la Champions. Hombre, primero está el portugués delantero Cristiano, ¿sabes? Pero jugadores que hayan marcado por lo menos 10 goles. ¿Pero la historia de la Champions de Fútbol Real te refieres? Claro, el de Fútbol Real. Hombre, no va a ser la última temporada del FIFA. Es que la posición está en inglés, tío. Yo es que no me entiendo con esas posiciones. Stryker, el delantero... El MFM media junta. Era MCO, ¿no? Claro, claro. Más o menos. Vale, vale, pero mira, no vale mirar nada, porque si no que gracias a ti. No, no, no vale mirar nada, tío. Vamos, Leo. Venga. Vamos a poner Ronaldo, por empezar. Quizás ahora es Cristiano y Ronaldo. Vale. Messi... Y diciendo jugadores a porrillo, tío. Raúl. Raúl. Eh... Van Bastien. ¿Quién es? Van Bastien. Van Bastien no usaba, tío. Hostia. Pues Holander, pues... Reijard. Van Bastien. Lo has escrito bien, ¿no, hija? Sí. Pero yo tampoco, tío. Es que a lo mejor es desde la Champions. Del 92 pa'lante. Vale. Nerve. Eh. Eh. Sí, Nerve aquí. Suárez. Eh... Suárez. Benzema. Benzema. Suárez. 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 Ronaldinho. Cavani. 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 Neymar. Xerco. Espérate, espérate. No vaya con lo Fran. Que sea difícil de escribir. Pedro. Ah... Ah... El ucraniano del Chelsea, tío. ¿Cómo era? Xerchenko. Ah, es Xerchenko. Eh... Xerchenko. Eh... Alan Shearer, ¿no? Pero se ha jugado muy poco a Champions, eh. En el Newcastle, eh. No está. Pues me cago en su puta madre que le dio la Champions al Barça, ¿vale? La edición esa. Eh... Van Persie. Le... One... Dos... Lewandowski. Sa... Ahí hay un holandés que me falta. El club es seguro. ¿No? No. No. Etou. 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 Etou no es holandés, no. Van Nistelrooy. Están mirando las nacionalidades, más o menos. Van Nistelrooy. Van Nistelrooy. Tueco, Ibrahimovic. 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 Del Piero. Del Piero. Trezeguet. 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 Eh... XIV, ¿qué polla es, eh, tío? Eh... Costa de Marfil. Drogba. Cuño, cua Drogba, tío. Drogba. Italia, cuarenta y seis. Inzaghi. Inzaghi. Puede ser, sí. Sí, es Inzaghi. Sí. Si están putos de Inzaghi. Eh... Argentino, treinta y siete. El de... El que estaban en Madrid, tío. Iguain. 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 Y el español es Sevilla o Fernando Torre. Villa. Mm. Torre. Eh... Pillo. Villa no está. Pillo no. Sí, pero está en el otro lado, ¿no? Villa está aquí. Ah, vale. Diecisiete minutos llevamos a 28. Argentino, Argentino. 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 Eh... Bale. 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 Crespo. Crespo. No. Yo creo que es Di María, tío. Bale. Bale. Seguro. Ah, pues, vale. No es Di María. Pero bueno, también lleva... Bale seguro. Bale. Bale está aquí ya puesto. Vale. Moulet. Moulet. Moulet, creo que lo he puesto ya. Sí, lo he puesto. Coño, qué polla era. El maestro del Bayern es el holandés, coño. Es el Robben. 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 Y el otro es... Sí, Belé. argentino delantero centro no te centren uno que lejos está Dybala bueno vale vale alemán brasileña alemán mira a ver Timo Werner y este hasta este año no me ha dado no porque claro en el cuero no te lo he dicho antes ¿quién es? Vierhoff pero es que no se como se escribe Vierhoff ¿ahí? ¿con dónde está? vale pues lo mismo no estamos escribiendo más Deco Romario Romario es que no obvio es que es del 92 pa'lante ah del 92 pa'lante claro ¿y esta Xavi? Pedro el argentino se va a ser el piojo López ¿y ni esta? ¿y ni esta? Pedro Pedro ya está puesto Pedro está puesto que son muchos nombres el López Claudio Mané el de Senegal Mané el de Chile puede ser Arturo Vidal Marcelo Sala Arturo Vidal el del Barça Alexis Sánchez ¿no está de Alesi? y está coge la cogí lo que pasa es que es para no bajar hasta aquí y el inglés y el inglés que tuvo el Madrid tío que no me acuerdo el nombre Marc Mala ¿no? no el inglés famoso coño es el Rebeca sí Kibardo Ribardo Owen Owen Rooney Rooney el brasileño ese tu grande que tenía el Inter de Milán tío que era tu Adriano Adriano y el Milito era lo más nos metió 10 Sergio Ramos Barán Barán también Marcelo Marcelo Casemiro habrá metido 10 por allá Laudro tío yo creo que Laudro no tío ¿tú veis? no Tófes Dané tío que hay por ahí un delantero tío Overmars Dané pues Fernando Hierro estará dentro no creo porque si no está no está laudro no creo que esté Hierro tampoco y Cherito ¿quién es? Cherito Fernández y de gana tío que polla es de gana que lo digas que cien que cien ah míralo y par que polla es party me acuerdo del coreano del machito no pero P-A-R Paraguay Paraguay Cardoso ah Cardoso no Cardoso no es es Pizarro la puesta Oscar Cardoso pero quizás Pornio puede ser ese que está jugando en la Juve que jugó en el Atlético también Manzuki Manzuki mira Verrakiti también Elber Elber Bayern Modri Elber Modri Nobre Lucas Moura tío Moura no Lucas y el que tenía el delantero que ahora está en el Nápoles que iba a España ese tiene que estar también Callejón Callejón ya lo acabo de poner no pero el otro delantero tío que estuvo jugando en el Nápoles que era del Bilbao el Llorente si no por la Juventus pero no habrá metido bien pero Morata 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 aquí este argentino me está rayando aquí un español que ha metido un viaje de goles argentino con 37 crees Verón Verón yo creo pero Verón no es delantero tío Matiputa no lo puedo decir no hombre Holandres con 29 puede ser Overman Bergkamp 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 claro ese es ¿ahí es el Kribe? sí Bergkamp no lo sé tío no lo pilla francés mira el Jory Yorker tío como no sé escribirlo tío no sé escribirlo no se cree así tío pon Jory ya está tío a ver si te lo coge se me ha cumbia de goles tío con quien era tío la Sandoz no me acuerdo muy bien ya pero no te pongas ahora a contar historias de fútbol tío cuánto tiempo pone que me lo tapa la Orensa Jiru tío Jiru sí la ha pillado Jiru sí vale Irlanda es este de delantero que haya metido Luis Enrique tío no no la ha cogido la ha cogido está ahí tío en la segunda sí pero no es este tío ah vale que tú quieres el Poggio ¿no? ¿quién es tío? con 23 goles pues Villa Torres Diego Costa no creo que lleve tanto ¿no? a ver Diego Costa está Jorín el irlandés ¿cómo se llama el irlandés este de el Manchester United te veo este que era todo agresivo no ese es Gale ese es Gale si no se escucha y Larsson el Larsson no es sueco ¿no? Larsson tiene que estar ¿cómo se llamaba el irlandés este tío? coño se llama igual que el de irlandés del norte Lisman también la pilla joder y el argentino este con 37 ¿habéis puesto Grespo? 13 que lo hemos puesto Grespo también y Wine también lo habéis puesto ¿no? Batistuto lo me ha probado se vio la salió la ha puesto Sabio el capitán que tenía la Roma tío Totti Totti colombiano es Hammer puede ser seguro no lo ha podido ¿no? y el argentino ese tío el español me está rayando me está rayando y el español me está rayando ojo tú no te imaginas tío cuánto cambiazo Michael y el portugués de 24 tío puede ser cuaresma lo llevaba pensando un rato pero no me salía el nombre cuaresma está ahí pero está ahí pero mujer no es el periodismo portugués es que si es si no es muy antiguo Figo tío claro puede ser Figo el bosnio ese es el seco ¿eh? ¿no? seco MF hemos dicho que era ¿eh? bueno yo estoy posiciono y me estoy fijando ya ya seguro Roberto Carlos Tocarlo tiene que estar la habéis puesto Messi ¿qué? oye no y el romo dice ¿no está? Erguera Erguera lo ha cogido tío lo ha cogido lo ha cogido si ha cogido Erguera me está redondo tío hombre ya que está me está igual no es redondo me tío a huevo pón Italia italiano tío Jovinko ¿Rice? ¿O Phil? No Jovinko no creo ¿no? ¿Dio? ¿Ale Arela? ¿Cómo se llama? Es que no es Sánchez el que quería decir es Ester que era Casano hostia Casano Jaro porque va tío que la Roma iba un poco a la Champions ¿no? el otro el otro que quería decir era el Iaquinta ese que también ha jugado Champions por la tontería podía meter goles y el Gilardino Gilardino y Luca Toni Mert en serio no Mario Gómez puño Mario Gómez tío míralo ahí está el holandés tío Rubén ¿habéis puesto a Rubén? ah sí está encima si Rubén está si a esos holandés tío me están rayando los que faltan el de la República chica esa puede ser el Barros ¿sí? seguro ¿cómo tío? a ver Gerrard ya que has disolido Lampard Lampard ¿no? el Gerrard o sea el Nezbel lo habéis puesto sí goles era el otro que tiene muchos goles de la República turco turco como no se ha Hakan Suku Hakan Suku Hakan Suku Hakan Suku es el tío ya está y el de Irlanda es el del Manchester United me ha puesto la cabeza tío ¿Soy quién? el segundo alemán francés hay otro turco pero ¿cuál qué va a hacer? cierto del Líbano es el yo lo voy a hacer yo lo voy a hablar 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 yo niñez ese de Dinamarca yo niñez yo niñez ver nambucano esloveno tío sigo sin saber quién voy a hacer Uzbekistán quedan cinco minutos un chip esto tiene que ser también medio antiguillo porque Togo y Chipre no caiga ahora ningún jugador chipriota tío no y Manet y Manet Manet lo habéis puesto Manet lo ha puesto Salah Firmino 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 ah Manet está ahí encima de Firmino Luis García el que jugaba en el Barça ahora hay un tiro que era Fender pero Fender no jugaba en medio campo era más atrás ahí tiene que ser Berkan creo que no se escribe Berkan el Emane lo habéis puesto a ver voy a buscarlo un momento Berkan Zanetti Zanetti no creo que está ahí no ha jugado muchos años puede ser que haya metido 10 goles no Berkan no Klinsmann puede que sea Klinsmann Zanetti puede que esté Klinsmann yo creo que no pilla es del 94 para adelante Mardini habrá metido 10 goles y holandeses del 94 operma no no operma también la puesta un poco Sanetti lo ha puesto Sanetti lo ha puesto no Sido Sido ese tiene que estar eh quien más Gulli a lo mejor Gulli si lo pilla no no Gulli no lo pilla que alcohca gulli dios de kistán eslovenia tío de gabón a a el portugués tiene que ser Rui Costa Rui Costa Ferginho el que juega en el Milan tampoco Cacá, cojón Cacá, sí, míralo Ahí está, pero, busquea El argentino es el que me tiene Tos rayados, tío Delantero argentino, tío Como no sea el del Manchester City El abue Ese es, tío Y el Espanyol, tío Y el Holandés, tío Y el Brasileño y el Espanyol, 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 tío Y el Espanyol que haya metido En el Champions 33 goles, tío Es que no, yo pensaba Lo he puesto Ya ha salido en el otro lado Espanyol, el Champions Delantero Ah, no, pero este pilla muy lejos, que va tío, que va Vamos a intentar llegar a 100, tío A ver ¿Bulgaros estoico, tío? ¿O está muy lejos? Ya está, pues esto estoy Ah, vale Centro campista que me dan muchos goles, tío Es más Tiger, pero no puedo escribir que tú es más Tiger Goze, Goze y Se pone diminutivo, no vale, tampoco Mira, a ver, Ballard, tío Ballard tiene que estar a mí Goze, Ballard El Dormund es ese, tío Roy Roy Lewandowski te ha puesto Ah Juanel Hummel Javi pide a la Mureo, también ¿Quién es? Javi ¿Ese puede que sea? El brasileño es Yardel ¿O es ese? Yardel Yardel Míralo Pero sigue estando el otro español, tío Que a 30 segundos, tío Yo qué sé, tío Icardi Depay Yo qué sé, tío Depay, tío Joder, tío A ver, ahora se rellena todo, lo que falta Hostia, tío, nos vamos a llegar a 102, nos va a faltar Estoy en blanco ya, ahora mismo Es que como te pongas a mirar, hombre, te queda loco, tío Y todo lo habéis puesto, ¿no? A ver, tío 10 más Fernando Moriente, tío Macari Roy Macay, tío Paul Scho... Ya, ves, tío Julio Cruz, ¿quién polla es ese, tío? Julio Cruz del Bayern, ¿no? Anerka, fábrega Coño, pues hace ya años de la Anerka, en verdad Piqué, tío Es que no... Piqué, pues yo eso no lo he comprobado, tío Henry Paul, Jul Ya, ves Jordado Mandiani, Fargao Euminson Chilmaz, Tíger Arturo Mbappé, tampoco lo hemos puesto Bueno, hemos hecho ¿cuánto? ¿de cuánto? Hemos hecho un 60% La gente se celebró hace un 49 98 de 163, ¿y? No, está más Y que hemos dicho nombres ellos que... Sí, es que hemos dicho algunos más Mira, close Es que hemos dicho algunos más complicados que los que... Aboubacar, tío Ya, ves, porque ¿quién polla ha dicho John Karius, tío? Porque... Yo, yo, yo lo he puesto Ya, ves, el actor Karius, ya, ves, un puñado de años en el Valencia, pero... Hostia, tío Pero no ha ido lo fácil, tío Ya, ves, Karius, no hemos cayó ninguno Y Morientes, tío Zordado Morientes, tío, ¿qué me dices? Y Mackay Mackay, digo, la de años que ha jugado aquí en el Depo Ya, ven, el Depo Y luego se fue a la... Yo, a ver, es Bebeto, tío Pero Bebeto no estaba Bebeto no Es que es más antiguo Bebeto, ¿no? Claro Y pues el Helminson estaba, tío Y el Benyedé Y el Benyedé Hostia Tío, pues no nos han faltado tanto, ¿eh? No, no, tanto no ha faltado A ver, este es el que quería ver, yo Ovegistán Ni puta idea Záovic Del esloveno Y Strans Tampoco nos hubiera dicho No nos ha faltado tanto Tomazón, ese jugó en el Villarreal, a ver Y el Harald Brandback En ese estaba yo pensando, pero no caía en el nombre, tío Y Giovanni, el que jugó en el Barça Gilmas, claro, tío Del Galatasaray Lleva el Galatasaray Que todos los años voy, tío Hemos puesto tres que no están en la lista ¿Cómo que hemos puesto tres que no están en la lista? Que llevan nueve gols Diego Milito Ovegla y Marcela La lista llega hasta aquí, tío Farfán, ¿no? Y Rosic, tío El Perulano No, lo hemos hecho bien El Pablo Sergio Serder Vaya también A ver, el Brasilín Pul, tío Es que hemos fallado Los básicos, hombre Sonny Anderson, tío La misma cuerda El Bosque le metió al Madrid Jugando con el Villarreal Qué bolazo, tío Cristolano El Lyon Bess, claro Con el Arsenal Verbatos Con el Manchester Está bien, tío Lo hemos hecho bien Like o plomo Like o plomo Brook Lo tenemos